Con el auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que se espera un día con cielos nublados, con chubasco de avilecimientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 14 grados y la mínima de 6. El Parque Nacional de Torres del Paine se presentará con cielos nublados, con chubascos débiles y vientos que llegarán a los 60 km por hora durante el día. La temperatura mínima será de 5 grados y una máxima de 13. La ciudad de Puerto Natales se encontrará con cielos nublados durante el día y con chubascos débiles, también con vientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura máxima será de 11 grados y una mínima de 6. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom Reca Sur Terco Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom Reca Sur Terco Center ubicado en Zona Franca. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, en que esperamos una mañana y tarde nublada, con chubascos débiles y vientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura mínima será de 6 grados y una máxima de 12. Puerto Williams se espera una mañana y tarde nublada, con chubascos débiles y vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 3 grados y una máxima de 11. La Antártica chilena se presentará con el cielo cubierto con chubascos de nieve durante el día. La temperatura mínima llegará a los menos de un grado y una máxima de 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será alto. La farmacia de turno para el día de hoy es ahumada ubicada en Boreas 990. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo 100 en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. Con el auspicio de Reca Sur. Presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal!